Paquete contable es un sistema de información donde los datos que son capturados se procesan, se almacenan y se distribuyen para la correcta toma de decisiones tanto gerenciales como operativas en la empresa. El sistema de información contable debe fundamentar las decisiones económicas de la empresa como ente independiente y de cada uno de los departamentos de la entidad. ELISA es una herramienta contable para PYME. Cuenta con el apoyo del Gremio de Contadores y de la Academia. Lo que ha contribuido a perfilar sus temas y a incorporar otros para tener los procesos contables como eje del desempeño administrativo como referente de la industria del software. Al Cuantins Noción se hará la creación de una hoja de vida y el registro del personal en el módulo nómina del software ELISA. Para ello se reingresa el usuario y contraseña. Ahora se selecciona el módulo nómina. Clic en Talento Humano. Posteriormente, Hoja de Vida. Clic derecho para crear y registrar el usuario. Y se comienzan a registrar los campos. Como se evidencia, se puede tener las siguientes pestañas como perfil profesional, los adicionales, beneficiarios, formación, historia laboral, la experiencia, salud, los idiomas, características y las referencias. La pestaña más importante para el registro de los datos es la información personal y los campos obligatorios a diligenciar son aquellos que se encuentran en negrilla. Para obtener un buen manejo de la base de datos es recomendable que estén registrados todos sus campos. Y clic en el botón Aceptar. Ahora se procede a hacer el ingreso de personal al lado de la compañía. Clic en el ingreso. Clic derecho. Opción crear. Es importante que se diligencien todos los campos en negrilla. Para ello, el sistema nos arroja un código consecutivo. Se escoge el empleado del cual se hizo el ingreso de la hoja de vida anteriormente. Tipo de nómina. En este caso es general. El tipo de contrato. A término indefinido. El cargo. Calidad. Centro de costo. En este caso no aplica. El fecha de ingreso. Se selecciona la fecha en que se ingresa el personal. Se procede a diligenciar cada una de las pestañas siguientes como parafiscales. Es importante el fondo de salud. El fondo de cesantías. La caja de compensación. Y el fondo de pensiones. En la información de pago. El salario. Para las fechas. El sistema arroja unas fechas por defecto. Manejo de retenciones. Entonces acá se evidencia cuáles son las lotecieras que les aplica al, en este caso al empleado. Empleado por concepto. En este caso los que va a tener. Sería el sueldo. Auxilio de transporte. Aporte a la salud. Y aporte a pensión. Dotaciones si se requiere. E información personal. Clic en el botón aceptar para hacer el registro. Clic en el botón aceptar para hacer el registro. El salario.